El jefe de Estado calificó como ofensivo el discurso de Trump este lunes al alentar a la FAN a aceptar la amnistía ofrecida por la Asamblea Nacional. A su vez denunció que la Casa Blanca busca eliminar ideologías como las que rigen a los gobiernos de Venezuela, Nicaragua y Cuba. Y Donald Trump se cree en la potestad de dar órdenes y que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana le va a cumplir las órdenes a él. Es una ofensa a la dignidad, a la vergüenza y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, como le ha dicho al General Padrino, está autorizada para responderle con toda la moral. Con una retórica cansada, cuestionando el derecho de nuestro país libre de adoptar las ideas del socialismo humano, cristiano, de nuestro socialismo. Casi con un discurso al estilo nazi para prohibir las ideologías. Donald Trump quiere prohibir las ideologías, la diversidad política y quiere imponer el pensamiento único de los supremacistas blancos de la Casa Blanca. Durante el desarrollo de un Consejo Presidencial de Ciencia, Tecnología e Innovación, el primer mandatario aseguró que el país busca la paz con el fortalecimiento de los sistemas de defensa de armas. Y en torno a la ayuda humanitaria para Venezuela, el presidente informó que el Ejecutivo aceptó la llegada de 300 toneladas de insumos provenientes de Rusia, así como la asistencia humanitaria ofrecida por otros países a través de la Organización de las Naciones Unidas como la institución idónea para ello.